Vamos a hacer una preparación de tres anzuelos con plomada y va a ser súper fácil. Lo primero que tienes que hacer es amarrar tu dedo de esta manera. Tres líneas vas a hacerle, vas a meter la punta del lado derecho y por el lado izquierdo vas a meter el anzuelo de esta manera. Ahora solamente jalas fuertemente para que quede así. La segunda es lo mismo, pero tienes que meter primeramente el primer anzuelo que hiciste. Lo tienes que meter primero y después el segundo anzuelo, porque si no lo haces de esta manera, no va a quedar bien. Haces lo mismo con el tercero de esta manera. Metes el segundo anzuelo y después metes el primer anzuelo y los jalas. Ahora metes el último anzuelo, o sea el tercero, le jalas fuertemente para que no tengas ningún problema. Ya está de esta manera, ahí tienes los tres anzuelos. Ahora vamos por la plomada, solamente un amarre, el amarre que tú quieras, lo amarras, lo jalas y te va a quedar de esta manera. Cortas el restante y a disfrutar. Cortas el restante. Cortas el restante. Cortas el restante. ¡Gracias!